La estadounidense Corinne Remande no ha recibido ningún respaldo de la PGA, AFP la espectadora que fue herida por una pelota de golf lanzada por el estadounidense Brooks Koepka, en la jornada del viernes en la Ryder Cup, en Saint-Quentin en Ibelines, cerca de París, perdió la visión del ojo derecho por lo que presentará una demanda. El escáner confirmó, el viernes, una fractura de la órbita derecha y una explosión del globo ocular, aunque pudo ser operado por los cirujanos. Pero ellos me dijeron que había perdido la vista de este ojo, algo que hoy me confirmaron, declaró a la AFP Corinne Remande, de 49 años, a su salida del hospital este lunes. En el mejor de los casos, le han dicho que podrá ver formas cuando el edema sea reabsorbido dentro de un mes, precisó su marido Rafael. Lea aquí, Ryder Cup, honor y tradición por encima del dinero. Esta pareja de franceses expatriados en Egipto, que viajaron para asistir a la Ryder Cup por amor al golf, aseguró sentirse enojados contra los organizadores de la competición, que no se interesaron por el estado de salud de la mujer y que ponen problemas a la hora de redactar una declaración de accidente. Muy claramente, hay una responsabilidad de los organizadores, asegura la afectada, quien critica que el comisario de la prueba no lanzó un grito de alerta a los espectadores cuando vio que la pelota del jugador iba hacia el público. La pareja contactará el martes con su abogado para presentar una demanda. Lea también, la autocrítica de Tiger, soy uno de los factores por los que perdimos la Ryder Cup, quiero sobre todo una buena cobertura médica para evitar el riesgo infeccioso, dice ella. Pero su objetivo, es también, mejorar la seguridad en los campos de golf, porque no solo está el espectáculo. Contactado por mail por la AFP, el circuito europeo PEGA respondió que iba a investigar el accidente, aunque sostuvo que es algo que, llevará algún tiempo, ocurrió tan rápido. No noté el dolor en ese momento, no tuve la impresión de recibir una bola en el ojo, pero empecé a notar que la sangre comenzaba a derramarse, explicó Remande. La mujer agradeció, el gesto del golfista, Brooks Koepka, quien se acercó para disculparse. No hablé mucho con él para que no perdiera la concentración, pero una vez evacuada, no volví a saber nada de los organizadores. El accidente ocurrió el viernes, en el hoyo 6 del E-Golf National, cuando el golpe de salida del T, de Brooks Koepka, ganador del US Open y del campeonato PEGA este año, se desvió hacia la izquierda, fuera del fairway, y cayó entre la gente. Le puede interesar, golf, para principiantes, vocabulario para seguir la Ryder Cup. Asistida por los socorristas, la víctima fue trasladada a las urgencias de un hospital y posteriormente la llevaron a Lyon, ciudad en la que viven sus padres, ya que, de momento, no puede tomar el avión para regresar a Egipto. Gracias. 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 Gracias.